Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de A Bocajarro, el jueves 23 de noviembre. A ver, la noticia que, claro, ha dejado a muchos en off-site, ¿por qué? Porque muchos cuando escribían sus artículos de opinión, sus editoriales, no conocían la segunda parte de la historia que se empezó el día de ayer, con lo que sacó el diario El Comercio, la declaración de Valdemir Garreta, quien aspira a ser colaborador eficaz ante la justicia peruana. Ojo, lo que tenía ayer el diario El Comercio, la fuente sería, entiendo, el Ministerio Público. No sé quién ha sido la fuente, pero en todo caso, las declaraciones de Valdemir Garreta fueron a la justicia peruana justamente para intentar acogerse a la colaboración eficaz. Valdemir Garreta decía que se había reunido, incluso que había negociado con Susana Villarán. Eso lo ha negado Susana Villarán. Ahorita voy a ir al editorial del Comercio, que obviamente recoge solamente la parte de lo publicado el día de ayer y no así, lo que luego publicó IDL Reporteros. ¿Qué publicó IDL Reporteros? Ya no solamente la declaración de Valdemir Garreta, sino también la de Jorge Barate, en el caso Villarán, lo que delató Barata, que habría recibido una llamada de Susana Villarán. El superintendente indicó a los fiscales brasileños que la exalcaldesa, Susana Villarán, le pidió 3 millones de dólares para la campaña contra la revocatoria. Se los habría pedido y después hay otra información, creo que es del diario La República, que dice que incluso los había llamado posteriormente a agradecerle. Es lo que dice Barata. Ojo, esto lo dice Barata, creo que la declaración ha sido en diciembre. No una serie de confusiones con los nombres, a veces se confundía, pero hay un nombre que se repite una y otra vez. Que se repitió ayer en lo que dijo Valdemir Garreta, se repitió hoy en lo que publicó IDL Reporteros, y que también apareció en lo que publicó inicialmente, o lo que mostró Cuarto Poder el día domingo. ¿A qué me estoy refiriendo? Al señor José Miguel Castro, exgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Vamos a hacer un recordaris, porque también surgieron denuncias justamente en esa época. Ojo, no estamos acusando a nadie. Eso acusa el fiscal, y finalmente el juez sentencia. Pero parece que nadie encuentra todavía el vínculo, y es que el nombre de José Miguel Castro aparece una y otra vez cuando aparece de cosas oscuras vinculadas a la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Qué fue lo que surgió de Gabriel Prado, el exgerente de seguridad? Que había, bueno, vamos a hacer primero el recordaris, amigo de gerente municipal fue beneficiado con préstamos. Esto es del diario Perú 21, esto fue en el año 2014. Luego el diario El Comercio dice, Caja Metropolitana, gestión pasada gastó 96 mil soles en almuerzos. Dale a la siguiente, por favor, porque ahí hay una importante. Dice, Caja Metropolitana es una firma fraudulenta para un contrato. Aquí es un amigo mío que estudió Derecho conmigo, que también me gustaría que venga al programa para aclarar qué cosas conocía del tema de José Miguel Castro y la función que cumplía en la Municipalidad de Lima. Oscar Vivanco, allá abajo van a ver su foto. Pero usó una firma fraudulenta para un contrato. Oh, curiosidad, el tema de la firma fraudulenta es la misma acusación que le hace Gabriel Prado justamente a José Miguel Castro en el programa de Cuarto Poder el domingo. Que, digamos, que el abrir una cuenta en Andorra habría sido un acto involuntario. Que a él le habrían puesto unos papeles y que él habría firmado de casualidad. ¿Dónde firmó ese documento? En una reunión en un hotel de San Isidro. ¿Con quién se llevó a cabo esa reunión? Con el señor José Miguel Castro. ¿Y con quién más? Bueno, resulta ahora que ni Gabriel Prado dice que lo sabía, ni José Miguel Castro dice que lo sabía, pero se trataba de un funcionario de la empresa Odebrecht. Que posteriormente, ahora nos hemos dado cuenta, habría financiado con tres millones de dólares a la campaña de la revocatoria. Ojo que los números no cuadran. Porque Valdemir Garreta dijo que eran dos milloncitos que le había pagado Odebrecht y un milloncito de OAS. Aquí estamos hablando que estaría faltando un palito, porque estaríamos hablando de tres de Odebrecht, si es que lo que dice Barata es cierto, y lo que dijo Valdemir Garreta, un milloncito de OAS. Estamos hablando de cuatro millones de dólares. O sea, incluso hay la posibilidad de que tres millones habrían ido a la campaña y un millón, no sabemos a dónde se habría ido. Ojo, Susana Villarán ha negado. Y claro, comete un poco, no sé si las mismas torpezas, o finalmente las mismas estrategias de algunos otros políticos. Me estoy refiriendo directamente a Keiko Fujimori. Cuando insiste, yo no conozco a Marcelo, yo no conozco a esto, hay que responder las cosas que se le preguntan. Y a Susana Villarán se le preguntan una serie de cosas, pero ella no contesta esas cosas y se va por otros temas. Yo no me reuní para negociar. Yo no conozco al señor Odebrecht. Nadie había dicho. Yo no me he reunido personalmente con Barata. Tampoco habían dicho esas cosas. Es decir, incluso la misma técnica. Yo no doy entrevistas para no ser repreguntadas, sino simplemente mando mensajes unilaterales. El nombre de José Miguel Castro es fundamental. Y aquí es donde yo voy a plantear un poquito lo que se ha hecho también en Brasil. Con la información que tienes, y lo escuchaba justamente al abogado penalista Carlos Carrocoria, tú ya puedes abrir una investigación. En el caso de Susana Villarán, no me acuerdo cuáles son los términos iniciales, ¿te acuerdas, Vanessa, que justamente nos había mandado un documento? Pero, digamos, se cumplía el primer requisito para abrir una investigación preliminar a Susana Villarán. Pero si a Susana Villarán se le puede abrir esto, con más razón a David Prado y justamente al señor José Miguel Castro. A partir de ahí, el trabajo que debe hacer la fiscalía. Tú me das información, yo te puedo ir premiando, los hago competir entre ellos, que no estén comunicados para que no puedan no generar estrategias. Parece que ya hay una discusión entre ellos, porque Gabriel Prado le echaba la culpa a Castro y Castro decía, yo no sé nada de eso, responda a Gabriel Prado. Generar justamente esos temores de estas dos personas que parece estarían vinculadas en temas oscuros para generar, digamos, una colaboración eficaz, una confesión sincera. Y aquí justamente quería tocar otro tema, porque se ha hablado mucho del decreto de urgencia 003 y en la próxima semana vamos a invitar a varias personas para que hablen, porque finalmente si queremos llegar al fondo del tema, seamos conscientes, no va a ser que mañana venga otro alcalde, Luis Castañeda López, seguramente va a pasar lo mismo. Ya no va a ser unas empresas brasileras, ya no va a ser Grañi Montero, sino serán otras constructoras que ya empiezan a aparecer. Les voy a contar también la próxima semana estas empresas españoles y otras peruanas que están apareciendo, justamente porque las otras, obviamente, están en el ojo público. Pero no es que estén cambiando sus tácticas ni sus estrategias, están haciendo exactamente lo mismo, sino que la corrupción va mutando. Entonces, si nos quedamos en mi enemigo político, yo te chanco acá, yo te chanco a esto, estamos incluso hablando de situaciones que ni siquiera sabemos si es que confirman o no un delito, como el tema del aporte. Esto va para Keiko, esto va para PPK, esto va para Nadine Heredia, porque la ley finalmente lo tiene que cambiar. Entonces, nos estamos quedando en los nombres, pero no estamos yendo al sistema. Claro que hay que agarrar a los peces gordos, pero lo que debería ser prioridad no es solamente agarrar a los peces gordos, sino cambiar el ecosistema para que no vuelvan a aparecer peces gordos de esta manera. Y nadie creo que está justamente encarando ese tema. Y a esto quería llegar para terminar. Así como el decreto de urgencia 003, la versión modificada, es un tremendo palo que algunos podrían decir, oye, pero las vas a ahogar a las empresas, las vas a hacer quebrar. Bueno, esto debería venir, creo yo, con la otra cara de la moneda. ¿Qué es lo que se ha hablado? No sé si el castellano, ya buscaré la próxima semana. No sé si es leniencia o lenidad. Los acuerdos de lenidad, es decir, la posibilidad de que las empresas y los funcionarios de esas empresas, ante el temor del palo, venga la zanahoria. Un ejemplo, yo doy tres meses para que a partir de ahora, esas empresas, por ejemplo, las consorciadas, que dicen ahora, ay, me van a quebrar, me van a ahogar. Te doy tres meses para que tú vengas y confieses. Y obviamente, los funcionarios van a ir presos. Pero en vez de mandarte 15 años de prisión, te puedo dar dos años preso y luego arresto domiciliario, como está pasando con Marcelo Odebrecht. Si es que queremos llegar al fondo del tema, porque si no, claro, escoge tu enemigo político, cháncalo a ese, levanta las noticias solamente cuando chanquen a ese. Cuando chanquen a tu amigo, no digas absolutamente nada, di que estás decepcionado. No indignado, porque la indignación es solamente cuando la corrupción es de tu rival político. Cuando es un amigo tuyo, no te indignas, sino solamente te decepcionas. No puedes, así no llegamos a ningún lado. Ahí tiene el Congreso de la República otra herramienta, herramientas que le tiene que dar al Ministerio Público para que pueda hacer bien su chamba. Porque, seamos honestos, esta información que ha sacado IDL Reporteros parece que ni siquiera la tiene el Ministerio Público. Pueden ser por dos cosas. Lo más probable es que sea incapacidad, negligencia y ineficiencia, pero quizá también la otra que no tiene las herramientas legales para poder firmar rápidamente un acuerdo de colaboración eficaz con estos funcionarios. Dime, por favor, si no es fundamental llegar a colaboraciones eficaces y acuerdo de la unidad, no solamente ya con Odebrecht, sino también con OAS. Camargo Correa, acaba de ser incluido también, porque sabemos que en el tramo 4, cuando está con Andrade Gutiérrez y Queiroz Albao, yo he presentado todo el verano pasado, por favor, el tema del dedo de Dios. Un cerro que se inventaba y que no existía. Y obviamente después había que lavar activos, porque había que decir también una facturita de petróleo por acá, el tema del carillo por acá. Ellos están metidos también. Y estaba la información que desgraciadamente fue vetada en Brasil el tema de Castillo de Arena. Pero ahí está toda la información que fue el mismo trámite. Una coima Alejandro Toledo a través del señor Joseph Maima. Por eso la importancia de no solamente quedarte con el enemigo político, sino ir al fondo del tema, desmontar el sistema corrupto, la adjudicación de obras, las APP, porque son fundamentales. Necesitamos infraestructura urgente. Y las APP son de una buena manera. Pero si no corregimos el tema, como dice el experto del Banco Mundial, el señor Wash, venimos perdidos. Y así va a seguir y esto va a ser un festín. Por ahí viene un poco el tema. Solamente una última que quiero que jore el editorial El Comercio, porque no me quiero quedar en nombres. Había una declaración de Mónica Sánchez y qué sé yo. Pero es nuevamente el tema, ¿no? O sea, a veces me decepciono, pero con los otros sí me indigno. Y un poco vas en esa línea. La corrupción no tiene color político. De arriba, de rojo, de derecha, izquierda, va de todos lados. Lo último. No hace falta, además, dice el editorial del Comercio, un solo centavo turbio en su bolsillo, justamente utilizando el sistema, o perdón, la defensa que planteaba Susana Villarán. No me ha entrado ni un centavo a mi bolsillo. Quizás pueda ser verdad. Quizás no. Pero ese no es el tema. Y con esto termino. No hace falta un solo centavo turbio en su bolsillo para hablar de una posible deshonestidad en este contexto. Bastaría que a fin de obtener un beneficio político como el de superar el intento de revocarla hubiese mirado para otro lado mientras algún arreglo ilegítimo se estaba produciendo. Y parece que sí porque el contexto también es complicado. Por eso urge finalmente que quieran responder ante la opinión pública. No es ante la prensa. No es ante los medios. Es también otra vez, el fujimorismo y la prensa. Es un medio para llegar a la gente. La gente saca sus propias conclusiones. Si los medios se tiran para un lado la gente sabe. Así que no es a la prensa. Somos un medio para llegar finalmente a la opinión pública. Vamos a hacer una breve pausa. Vamos a dejar temas políticos porque también tenemos que hablar de la economía. Esto es como todo. Finalmente, el tema político impacta en la economía. ¿Cómo vamos en el tema económico? Se viene el tema de la reconstrucción. Va a ayudar. Pero finalmente son todas cosas que no son sostenibles. No es un crecimiento orgánico. Es un tema de los panamericanos. Es un tema de la reconstrucción. Está el tema también de la ley que ha aprobado el Congreso de la República. Populismo por el tema de los militares. Pueden tener derecho, es justo, pero es populista, es sostenible. El tema de las AFP también que se ha presentado un informe para ver cómo se reorganiza, cómo se reforma este tema. Varias cosas. Gracias por ver el video.